G.I.F. Publicidad, Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería, kilómetros cinco y medio vía Aperijá y Rinferca, asesores aduaneros de Mante Rincón, presenta el Magazine de la Gaita, defendiendo el folclor suliano, en nombre de... Con comentarios que encantan de nuestras agrupaciones, y de Garacua al rincón es de esta nuestra hermosa patria. Y el Magazine de la Gaita es orgullo regional, es apoyo cultural de este genero que encanta. Gaita, 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 como nunca es de escuchar. Y el Magazine de la Gaita es la nota musical. Es el Magazine de la Gaita, ¿qué tal amigos? Un gusto poder saludarles cuando tenemos la oportunidad de entrar en sus hogares o en cualquier lugar donde se encuentre disfrutando de esta cita con la sulianidad. El Magazine de la Gaita, que es una presentación de distribuidora San Juan, que llena todo el occidente del país con las mejores marcas de productos de consumo masivo. De nuevo instalados acá en el restaurante El Cebu, invitándoles a ustedes a disfrutar de la gastronomía, que de verdad que es algo fuera de serie. Usted se va a lucir, si usted trae a sus comensales, a su familia, a la gente que le visite de otras partes, si nos trae acá al restaurante El Cebu. Buena atención, buen ambiente y la comida ni a hablar. Fuera de serie, las mejores carnes, especialidades en carne. Y la carne en vara no tiene que salir de Maracaibo, aquí mismo en El Cebu la puede degustar. Estamos acá al fondo, esta es la calle 76, estamos detrás de lo que era macro. Antes era macro, éxito. ¿En el VEN? En el VEN, sí señor. Estamos aquí, nadie usted sabe dónde está el restaurante El Cebu. Y por supuesto, Catiria sigue compartiendo con nosotros acá. Y por supuesto, Luis Germán Briseño, para quienes no vieron el programa de ayer, es nuestro invitado especial en estos dos programas. Vamos a darle continuidad a la conversación que comenzamos ayer. ¿Cómo estás, mi hermano? Bueno, muy bien, súper contento y satisfecho con la oportunidad que nos están dando a través del magazine de La Gaita. Y esto debemos agradecerlo a los términos que hemos venido conversando. Dentro de la agrupación hay muchas figuras importantes con experiencia, mucha sangre joven. Pero a los efectos de la temporada, pues es la primera aparición de la agrupación. Es el debut, el primer año. Y bueno, estamos conscientes que debemos hacer un trabajo intenso de promoción, de publicidad, de visitas a los programas. Y yo le agradezco pues a toda la gente del magazine de La Gaita la oportunidad que nos da para ventilar públicamente el acontecer de nuestra agrupación. Así es. Catiria, vos como compositor, habés hecho varios temas ya, donde resaltáis versos cachimberos, versos que salen así de repente, de los repentistas, de las épocas doradas, sin duda, de Maracaibo, resaltando a Titán, a Bríñez, a Cano, al propio Udon Pérez. A estos poetas de lo tradicional, de lo nuestro, ¿no? Y parece que te ha dado buen resultado, porque insistes con ello y este año tu segunda propuesta fue en ese sentido. Háblame de ello. A ver, fíjate, es que me llama demasiado la atención, ¿no? Por ejemplo, el primer verso de nuestro segundo tema promocional, Explíquenme, el primer verso dice, Antonio quisiera verte, dice, no, ese es el tercero. Aunque parezca profundo preguntarte lo es preciso, decime quién hizo al mundo y quién hizo al que lo hizo. Ese es un verso que preparó Udon Pérez, cuya característica no era ser un repentista, un poeta, ¿verdad? Pero entonces, según cuentan las referencias donde hice las lecturas, Udon Pérez se puso a esperar a Titán en la Zulenita y cuando lo vio venir le salió al paso y le dijo, ¿no? Lo que yo acabo de cantar. Inmediatamente él le respondió, yo contesta, te daré, pero no de todas dos. Quién hizo al mundo fue Dios y quién a Dios, no lo sé. Entonces, eso me llama demasiado la atención y la admiración. O sea, eso es un don y conjugar en el preciso instante, pues, las rimas, las palabras, el sentido y coordinar al momento. Me llama muchísimo la atención. Sobre todo por el hecho que Titán era un hombre humilde, un sepulturero. En el caso de Titán, en el caso de Brinicano y otros repentistas, también lo hemos hecho. Es una forma de rescatar la esencia de la zuleanidad para que eso no quede oculto en el pasado. Bueno, yo no sé si será reconocido, si rendirá o surtirá efecto, pero me llena mucho como zuleano tener presente en mis temas anécdotas y vivencias tales como esta que pudimos introducir en el tema Explíquenme. Y, bueno, dio resultado en su momento lo que tuvo que dar. Por cierto que quiero invitarles a todos porque esta semana tenemos dos presentaciones, dos shows en Roxy Estudio. Mañana jueves estaremos presentando a los chiquitos de la Gaita, excelente agrupación gaitera infantil, al lado de los parranderitos, que son otros grandes en la escena, grandes gaiteros, niños y jóvenes, adolescentes, que hacen una buena gaita. Y el conjunto La Esencia. Y el día viernes vamos a tener a los zagalines del Padre Virches, que estarán también en Roxy Estudio, junto a Gaiteros de Siruma. Así que dos presentaciones, jueves y viernes, 7 de la noche, entrada completamente gratis, la salida también, donde la cosa, en el Roxy Estudio. ¡Vamos! En Colón con Soledad, ahí está una molienda, que le molía a las tiendas y a toda la vecindad. Y huele que huele, con calabaza, sabrosa, para hacer una sarepa, se lo va a inspirar. Y huele que huele, nos convierte en asa sabrosa, para hacer las empanadas que venden por todos lados. Y huele que huele, nos convierte en asa sabrosa, para hacer una sarepa, se lo va a inspirar. Y huele que huele, nos convierte en asa sabrosa, para hacer las empanadas que venden por todos lados. Para toda Zulia, para toda Venezuela, cadencia, hijo, cadencia, mucha cadencia. ¡Vamos! Se apitaban un montón de latas por procesar. En esa molienda del popular don José, entre ruido y mucha acción, José solía trabajar. Los rodillos y correas vuelen una y otra vez. Y huele que huele, con calabaza, sabrosa, para hacer una sarepa, se lo va a inspirar. Y huele que huele, nos convierte en asa sabrosa, para hacer las empanadas que venden por todos lados. Y se baila, baila, yuse. Pagaba una comisión, que era una noche aportente. Esa es la molienda del popular don José, con la mejor intención, por parte del oferente. Los rodillos y correas vuelen una y otra vez. La gaita, la gaita, la gaita, ve, cada carabello. Y huele a las piernas y a toda la vecina. Y huele que huele, nos convierte en asa sabrosa, para hacer una sarepa, se lo va a inspirar. Y huele que huele, nos convierte en asa sabrosa, para hacer las empanadas que venden por todos lados. Y muere que muere, comparta la masa, para hacer una sal de pastel, y muere que muere, nos convierte en masa sabrosa, para hacer las empanadas que venden por todos lados. La solución al calor en Maracaibo, AutoAire en la Matica, con el General Gustavo Arteaga, al frente de su personal, le garantizan el aire perfecto en su vehículo. Dígale adiós al calor, AutoAire en la Matica, venta, servicio e instalación, trabajos garantizados y la mejor atención. AutoAire en la Matica, donde los pingüinos se arropan. Ferretería bicolor, bicolor, la más grande del occidente, una ferretería y más. Todo en hierro, nos suplimos al occidente, tenemos mejores precios y una mejor atención. Ferretería bicolor, ferretería bicolor, ferretería bicolor. Somos los número uno en hierro, todo en construcción, variedad y economía. Ferretería bicolor, mucho más que una ferretería. Ferretería bicolor. Max Pollo, desde muy temprano en la mañana, en toda la zona sur del municipio de San Francisco, disfrute los mejores desayunos y almuerzos de Max Pollo. Ricas pizzas, comidas criollas, pescados, platos internacionales. Max Pollo, no podrás con tanta comida. ¡Mirrr! Más buena que un Malibu, ritmica sabrosa y tradicional. Me quedo machete para cantar, con sentimiento y mucha virtud. Gozala, goza, gozala tú, porque ya es tiempo de parrandear. Me quedo más buena que un Malibu, ritmica sabrosa y tradicional. Me quedo más buena que un Malibu, ritmica sabrosa y tradicional. Me quedo machete para cantar, con sentimiento y mucha virtud. Gozala, goza, gozala tú, porque ya es tiempo de parrandear. De vuelta al magazine de La Gaita, queridos amigos, con nuestro invitado especial, Luis Germán Briseño. El catire, el catire machete y su conjunto, La Gaita Vieja del Saladillo. Llega la oportunidad entonces de hablar del tema que en estos momentos está sonando en las emisoras, que es la propuesta, si se quiere, vamos a decirlo de alguna forma, fuerte de la temporada para La Gaita Vieja del Saladillo. Porque un Malibu, ¿por qué tiene un Malibu de especial? Bueno, fíjate que nosotros estamos conversando sobre de dónde viene el constructo del tema Explíqueme, los versos de Titán Bríñez Cano, que son representación del pueblo. Y yo me fundamento mucho y me alimento mucho de la expresión popular, de esa idoneidad que tienen en el hablar nuestros cultores populares y la gente común, nuestra gente de a pie. Y escuché en algún momento que pasó una muchacha y los tipos que estaban ahí, los muchachos que estaban ahí, dijeron, ¿la viste? Está más buena que un Malibu. Y entonces, por ahí se fue la cosa y en distintas situaciones, pues, para alabar la calidad de un hecho, de una situación tal, referían al vehículo, ¿no? Esto está más bueno que un Malibu, ¿cómo está la comida? Más buena que un Malibu. Y se me ocurrió, hicimos este tema, que hemos lanzado a nivel nacional y que, afortunadamente, con apenas dos semanas, ha calado en el gusto de toda Venezuela y nos ha reportado llamadas de todas partes. Entonces, vamos a seguir con este Malibu recorriendo toda Venezuela. Qué bueno, mi hermano, de verdad. Y ustedes lo están disfrutando también porque en las coletillas colocamos un pedacito del tema para que ustedes también lo disfruten en el magazine de La Gaita. Tengo una curiosidad también, que tenía tiempo que te quería preguntar, Catire. ¿Por qué vos, los temas que vos escribís son exclusivos para vos, para tu conjunto? ¿Por qué vos no le dais temas a otros conjuntos? No, chicos, si le doy. Si le doy, lo que pasa es que los meten de relleno en las producciones y no suenan. En verdad, sí, sí. Yo, a muchos amigos que se me han acercado, pues, les he dado temas. Por ejemplo, a Carlos Méndez. Hay un tema que dimos a Carlos Méndez hace aproximadamente dos años, creo, que se llama Cantar, Cantar. Es una preciosidad. Lamentablemente se perdió. Y así ha pasado con muchos temas que hemos cedido a otras agrupaciones, a otros solistas, pero no pasa, no trasciende. Pero, afortunadamente, nosotros movemos aquí las piezas y hacemos las cosas para que los temas le lleguen al gusto popular. Qué bueno. Vamos a seguir entonces, mis amigos, disfrutando de la presencia en escena de La Gaita Vieja del Saladillo en el magazín de La Gaita. Es una presentación de Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería, en el kilómetro 5 y medio de la carretera vía Aperijal. En la voz de Chicho Bermúdez. Muchísimas gracias. Complacidísimo de estar con La Gaita Vieja del Saladillo. Y de interpretar este tema de Renato Aguirre González. Nada más. Marina. Fresca está la madrugada, y en la aurora maracucha, una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en parranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada, y en la aurora maracucha, una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en parranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. El chaval es grande, se marca y no cuando duerme, y la cinturna desprende, el aroma de su arcano. Cuando no obligan de ver que la imagen de aquel suriano, que la aurora se agiganta. Despierta y se estremece en la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta. Que orgulloso se levanta, y a su terroño le ofrece su corazón en la mano. Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cuando entende. De nuevo la ciudad duerme, con el bardo en su regazo. Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cuando entende. De nuevo la ciudad duerme, con el bardo en su regazo. Y la broma restante se maraca y con cuando duerme, y la cinturna desprende, el aroma de su arcano. Cuando no obligan de ver que la imagen de aquel suriano, que la aurora se agiganta. Que orgulloso se levanta, y se estremece en la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta. Que orgulloso se levanta, y a su terroño le ofrece su corazón en la mano. Ok. Eso. Para que la gente disfrute, de verdad, de este excelente tema. Con esos giros melódicos que le brindan la oportunidad, de uno poder ejecutarlo. Y de uno poder expresar lo humano. ¿Verdad, Giovanna? El corazón. La fibra de ser suriano. Simple y a la mente eso. La luz nace en la mañana, interrumpe bien el ensueño, la voz creo que fue un sueño. Pero hay un misterio grato, dejó olvidado su cuatro, debajo de mi ventana. La luz nace en la mañana, interrumpe bien el ensueño, la voz creo que fue un sueño. Pero hay un misterio grato, dejó olvidado su cuatro, debajo de mi ventana. La luz nace en la mañana, interrumpe bien el ensueño, la luz nace en la mañana, interrumpe bien el ensueño. Cuando la voz adorada de aquel barbo fiel le canta, orgulloso se levanta y a su perroño le ofrece su corazón en la mano. Distribuidora San Juan, somos talento y fuerza humana que representa las más prestigiosas marcas de productos de consumo masivo. Un equipo de hombres y mujeres en constante formación y actualización, en ventas y mercadeo, que atiende más de 4.000 clientes en el occidente del país, con una cobertura de seis estados y regiones. Distribuidora San Juan, talento humano que abre caminos. ¿Para qué ir a punto fijo si en Maracaibo tenemos nuestra propia zona franca? Las Vegas Center, ventas al mayor y de tal a precios de fábrica. Ejercita tu cuerpo mientras equipamos tu hogar. Te ofrecemos todo en línea blanca, electrodomésticos, dormitorios, colchones, aires acondicionados en todos sus modelos. Las Vegas Center, donde todo cuesta menos, con mercancía recién llegada y ofertas permanentes todo el año. Cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de RINFERCA, asesores aduaneros, RINFERCA. Nacionalizamos tu mercancía y la llevamos a cualquier ciudad de Venezuela, norte, sur, este, oeste. No tenemos límite, somos asesores aduaneros, somos RINFERCA. Todo en importación, RINFERCA, asesores aduaneros. RINFERCA, asesores aduaneros, RINFERCA, asesores aduaneros, RINFERCA, asesores aduaneros, RINFERCA. Sabrosa y tradicional, me quedo machete para cantar, con sentimiento y mucha virtud. Gózala, goza, gózala tú, porque ya es tiempo de parrandear. Me quedo más buena que... El Magazine de la Gaita, amigos, continuamos con ustedes en este último segmento del programa, que llega a ustedes en nombre de RINFERCA, asesores aduaneros, de Manfred Rincón. Luis Germán Briceño, dos programas proverbiales, como siempre lo hacemos con él. Y te deseamos todo el éxito del mundo, mi hermano. Sabemos que eres una persona que le pones cariño, corazón, voluntad, trabajo, esfuerzo propio a todas tus iniciativas. El éxito de Luis Germán Briceño es el éxito de la Gaita, de la Zulianidad. Y por eso queremos que a la Gaita Vieja del Saladillo le salgan por lo menos unos 80 shows en toda Venezuela esta temporada. Con el favor de Dios. Lo que sí les puedo decir es que estamos recibiendo llamadas de gente importante vinculada a la organización de eventos, desde Caracas, Valencia, el oriente del país, Falcón, así hablo de pájaros que recuerdo en estos momentos. Y esto habla muy bien de la agrupación, porque como lo dijimos al principio del programa, es el primer año de la agrupación, pero hay una calidad innegable que no se puede ocultar y que, por supuesto, se hace saber y la voz se corre inmediatamente. Hemos recibido llamadas de esta persona, yo no afirmo que sean 80 shows, pero que sean los shows necesarios como para mantener contento al músico, porque es un barco para uno de Ana Flea. Así es, así es mi hermano. Catire, vos crees que, siendo un conjunto que está conformado por figuras que ya tienen su trayectoria, otros son muy jóvenes, pero también tienen un excelente talento, un gran talento, ¿vos crees que pueda ser candidato a Conjunto Revelación del Año, aun cuando esté conformado por figuras como tú? Claro, claro, porque el reconocimiento viene hacia la propuesta musical de una agrupación conformada en su primer año. Entonces, así como hay gente que tiene vasta experiencia, que te puedo hablar, que ha transitado muchas tarimas, o ha estado en muchas tarimas, como Chicho Bermúdez, como Luven Luzardo, como Carlos Mármol, y otros integrantes de Alexis Morales, y otros integrantes de la agrupación, también hay Sangre Joven, como es el caso de Luis Aguilar, que es uno de los solistas que recibió mayor cantidad de aplausos, Daniel Alvarado, el hijo del cantor de la isla, Víctor Alvarado, tú mismo viviste, ¿no? La emoción de la respuesta del público, Sangre Joven como José Antonio Morales en la percusión, Humphrey Caldera en la batería en los timbales, y otros, Joan Cárdenas en la tambora, Sangre Joven, o sea, hay una mezcla importante de calidad, experiencia y Sangre Joven que puede responder a estas expectativas del Grupo Revelación del Año. Para nosotros sería un honor comenzar en nuestro primer año con estos reconocimientos de ser la agrupación Nobel más destacada de la temporada. Bueno, ahí queda eso entonces para los amigos que son críticos, que son jurados, que tienen premiación, que tienen organización que premian los talentos de cada temporada gaitera, la gaita vieja del Saladillo. Gracias, Catires, nuevamente en el magazine. A ti y a ustedes que nos están viendo en sus hogares y en cualquier rincón de Venezuela, les agradezco el apoyo que brindan para con nuestra agrupación y sobre todo con los muchachos que están allí, pues llevando en sus hombros la carga y la responsabilidad de agradar al público en el primer año de la conformación de nuestra agrupación, la gaita vieja del Saladillo, viviendo, por supuesto, gracias a ustedes, nuestro momento estelar. Sí, señor. Bien, amigos, será entonces hasta mañana el magazine de la gaita. Nos despedimos con imágenes de la gaita vieja del Saladillo en escena. Chao. Con hora a mi padre que la grabó con San Isidro. Aquí la trae la gaita vieja del Saladillo, nuevecita, y dice... Hoy cantamos la belleza de tu lago maravino, de Dios es un don divino puesto en la naturaleza. Hoy cantamos la belleza de tu lago maravino, de Dios es un don divino puesto en la naturaleza. Y la de Tabas, puro sabor. Es un orgullo, mi hermano, su rago, su mar y su llano, también a su cordillera. Ofrecerle lo que hiciera, este canta de su leano, la gaita para caída. ¡Eh! Todo el mundo con la palma arriba, eh. Pa, 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 pa. Esa sabor. Es un orgullo, mi hermano. Su rago, su mar y su llano, también a su cordillera. Ofrecerle lo que hiciera, este canta de su leano, la gaita para caída. ¡Honor que me hace, padre mío, estar aquí cantando tus canciones! ¡Lisla de todas, mi tierra bella! ¡Cuánto te quiero! Tus enormes cordilleras, todos hijos de la natura, no brindan tantas hermosuras como la región costera. Tus enormes cordilleras, rodillos de la natura, no brindan tantas hermosuras como la región costera. ¡Cantarle a mi Venezuela! ¡Cantarle a mi Venezuela! ¡Es un orgullo, mi hermano! ¡Pero con la gaita vieja! ¡El saladillo! ¡También a su cordillera! ¡Esa! Ofrecerle lo que hiciera, que cantan de nuestras agrupaciones, de nuestras agrupaciones. ¡Y llegar a cual rincones de esta nuestra hermosa patria! ¡El magazine de la gaita! ¡Es orgullo regional! ¡Es apoyo cultural de este venero que encanta! ¡Gaita, gaita, gaita! ¡Como no te de escuchar! ¡El magazine de la gaita es la nota musical! ¡Eso es!